Un grupo de investigadores del municipio de Champontón en el estado de Campeche, preocupados por la suga explotación del pulpo, se ha dado la tarea de criar en cautiverio la especie del pulpo maya. Esta especie se vio en riesgo de extinción a consecuencia de la captura desmedida. Hoy, 120.000 crías son liberadas en mar abierto para reprobar la especie endémica de Campeche. Esos expertos marcan las crías por medio de una tinta vegetal para comprobar la factibilidad de la repoblación y de esta manera cuidar la sustentabilidad de la especie. Luego son colocadas en tintas 800 litros hasta que tengan una talla de 2 centímetros para que después sean liberados en el mar. El pulpo rojo se le puede encontrar en aguas de la península de Yucatán. Hasta el momento existe una supervivencia del 80%, haciendo que este proyecto sea por hora todo un éxito. Cada hembra deposita hasta 2.000 huevecillos de ellos, solo sobrevive el 40% de manera silvestre, por lo que de esta manera se pretende que los pescadores que se dedican a la captura de pulpo tomen conciencia y eviten capturar pulpos hembra, sobre todo en el periodo de reproducción y para que los moluscos se reproduzcan solo una vez durante su año y medio de vida. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.